No hay nada que hacer, todos nos vamos a tirar hasta el final Digan si se caen en la puerta y tu renta, como una hora que nadie puede parar No hay nada que hacer, todos nos vamos a tirar hasta el final No hay nada que hacer, todos nos vamos a tirar hasta el final